Más de 15.000 fanáticos disfrutaron este fin de semana del inicio de Revolution, la nueva gira del Grupo CD9 en la Arena Ciudad de México. Una vez más la agrupación regresó a este recinto capitalino para armar la fiesta en grande, pero en esta ocasión con algunos invitados especiales y nuevas rolas. El concierto dio inicio cuando yo, Salonzo, Freddy, Alan y Brian aparecieron en el centro del escenario con playeras blancas y chamarras negras brillantes. Destellos de humo, lluvia de serpentina y pelotas gigantes fueron parte de la producción de este recital en el que se exhibieron varios videos en una pantalla gigante que complementaron las 24 canciones sonadas. Off the Wall, Guilty Pleasure y Lo que te hace perfecta fueron los anzuelos para que todas las niñas y adolescentes no quitaran la vista del escenario. Los gritos ensordecedores no cesaron durante las dos horas en el que la Void Band desbordó energía y coqueteo con sus admiradoras. Con información e imágenes de Armando Pereda, Notimex.